¡Atención! ¡Ya neutralizado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Ya ha tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos localizado un 10-10 en vuestra zona! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cambio! 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 ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! ¡Seguid así! ¡El T-4 está colocado! ¡Se ha ganado! ¡Cambio! ¡Hemos localizado un jeep enemigo! ¡Cambio! ¡C4 en el suelo! ¡C4 colocado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ahora controlamos todos los objetivos! ¡Repito! ¡Ahora controlamos todos los objetivos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡A la hora de ¡Colocando un poco de C4! ¡Colocando un poco de C4! ¡Atención, artillero de ametralladora enemigo! ¡Cambio! ¡Atención, artillero de ametralladora enemigo! ¡Cambio! ¡Seguid así, chicos! ¡Lo estamos haciendo genial! ¡Sois geniales! ¡Atención, artillero de ametralladora! ¡Date la vuelta! ¡Ven aquí! ¡Atención, artillero de ametralladora enemigo! ¡Atención, artillero de ametralladora! ¡Cambio! ¡Atención, artillero de ametralladora! ¡Buen trabajo, soldados! ¡Con el objetivo tomado podemos volver a la base! ¡Cambio! ¡Hunter! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Sí! ¡He avistado el chico de aquí con la superiación! ¡Cambio! ¡Helicóptero urtil avistado en nuestra zona! ¡Cambio! ¡Hélicóptero uruguay! ¡Bez caído! ¡Avención! ¡Helicóptero uruguay! ¡Helicóptero uruguay! ¡Suscríbete! 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 ¡Francotirador enemigo! ¡Avanzad con precaución! ¡Cambio! ¡Hemos visto un francotirador en vuestra zona de operaciones! ¡Así que avanzad con precaución! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡Tanque enemigo avistado en vuestra zona! ¡Tanque hostil en vuestra zona de operaciones! ¡Cambio! ¡Cambio! Bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Soldado enemigo con antitanque localizado! ¡Cambio! ¡Mierda! ¡Acabamos de perder el objetivo!